Me ha tocado gente que no es buena a pagar. Páguenme. ¿Ahorrar para comprar ropa o ahorrar para viajar? Ahorrar para viajar. Ahorrar para viajar. ¿Para viajar? ¿Endeudarse para viajar o para comprar casa? Para viajar. Una casa. ¿Endeudarme para comprar casa? ¿Para viajar? ¿Ahorrar para viajar o endeudarte para estudiar? Endeudarme para estudiar y ya lo hice. ¿Muchos millones? Como 60 por ahí más o menos. ¿Eres buena paga o esperas a que te cobren? Quiero pensar que soy buena paga. Es que ser buena paga tiene sus beneficios. Primero, puede tener un mejor historial crediticio para acceder a futuros créditos. Segundo, evita gastos adicionales como intereses por mora. Tercero, y lo más importante, tiene tranquilidad financiera. ¿Y tú crees que los colombianos somos buena paga o no tanto? No, yo digo que no. No, obviamente. Bueno, pues según un estudio, el 65% de los colombianos cree que el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Es decir, una persona que cumple con sus obligaciones financieras, controla y comprende su situación económica. La que puede, puede. Y la que no, pues la ayudamos. Nos vemos en una próxima versión de Sencillo para el Bolsillo.